Bueno muchachos, ya llegamos a Quetzalán del Progreso, aquí ando con el famoso Jackson. Saludos a todos los poblanos del mundo mundial, vamos a tomar una foto. Le voy a dar la calcomanía por si no regreso, bueno si no me encuentra. ¿Cómo se llama usted? Señor Alfonso. Alfonso, ¿y cómo me reconoció? Yo lo naciendo por el Facebook, estoy naciendo. ¿Es Mojarra Escucha? Exactamente, soy de Clalba, yo soy de Clagua. ¿Qué tan lejos está de aquí? ¿Qué es de Clagua? ¿Ah, o de México? Yo soy de México. ¿O de Clagua? De Clagua. Ah, yo pensé que algún pueblo por aquí. No, de aquí, mi esposa es de Tachipegua, más abajo es como una media hora, hacia abajo. ¿Vienen de visita? Sí, andamos por acá de visita. ¿Por el Día de Muertos o qué? Sí, vamos por el Día de Muertos. ¿Y cómo supo que yo iba a andar acá? Porque andaba, andaba, andaba por Macetepec. Ah. Andaba por allá, por, tu ciclera andaba por allá. Ajá, sí, sí, sí. A ver si por aquí lo veo. Y de casualidad, ahorita te dedique. Sí, voy a buscar un estacionamiento, pero si no te encuentro te doy la calcomanía, por si no te veo. Gracias. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso, ¿ustedes eres Chilango? Sí, de allá estoy. De Tláhuac. Sí, de Tláhuac. Ok, Tláhuac, sí conozco por allá, por donde se cayó el metro. Exactamente, ahí estamos ahí. Ahí vives. Ahorita regreso para echarnos unas frías. Órale. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ya casi no se usa. ¡Gracias! ¡Mucho gusto! Ya casi no se usa Porque ya los zapatos son desechables. Comedor La Leña. ¡Buenas tardes! ¿Está abierto? Sí. ¿Vende comida? Sí. Bueno, con permiso. Soy un turista. Aquí preparan todo al momento, ¿qué ofrecen? Ahorita tengo molitos de olla de res Y tengo molitos de olla de pollo Salsa roja con la chuleta Y molito poblano Yo creo que un mole poblano ¿Viene con arroz ese? ¿Y el rojo cuál es el que dijo con la chuleta? El molito de olla de res es este ¿Y el otro qué dijo el de chuleta? Y este es la chuleta con carne de puerco Pero ya no hay carne de puerco Pero ahorita está fresca Ahorita lo hago ¿Alás el momento? Mejor un mole, el mole ya lo tiene listo Mejor dame un mole por favor Aquí hace las tortillas al momento Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes Le felicito porque Yo siempre admiro a las mujeres que saben hacer tortillas Tiene mi atención ¿Y este es café o frijoles? Frijolitas de olla Frijoles Entonces sírvame por favor un mole con un poquito ¿Se puede un poco de arroz y frijoles? Sí Sí, un poquito Y unas tortillas de esas Tres tortillas Tres tortillas Sí Muchas gracias Tres tortillas ¿Cuántas se come un turista más o menos? Pues 15 ¿Quién sabe? Nosotros sabemos que es unas cuatro o dos Cuatro Las mujeres turistas comen poquitas ¿Ustedes cuántas se comen al día? Nosotros si tenemos hambre unos seis Unas seis Si no tenemos hambre cuatro ¿Y este negocio cómo se llama? La leña La leña ¿Y usted es la dueña? Soy La mera mera La mera mera Y esta muchacha es su Su ayudante ¿Usted solamente hace puras tortillas? Sí Todo el día tortillas ¿Cuántas se hace al día? Pues 15 Han estado muy ocupados estos días ¿verdad? Hoy descansaron un poquito Mucha gente ¿No venden aquí cerveza? Sí ¿De cuál tiene? Victoria Deme una Victoria por favor Fría Fría Me encontré un seguidor Porque subí un video de esta cocina Viene con su familia Desde el Estado de México Ciro ¿Cómo estás? Ciro Luna Muy bien ¿Qué andas haciendo aquí en este pueblo? Mira yo te ando siguiendo La verdad Este Estos son los pueblos que yo conozco Yo nací en esta sierra Buenísimo De verdad Este Yo vivo en Ixtapaluca Estado de México Ajá Este No pude Encontrarte allá Pero acá sí ¿Ibas a ir a Mazatepec? Iba a ir a Mazatepec Por Tlatlauqui Ajá Pero en el último video Me di cuenta que Ya le habías dado vuelta Y te di vuelta de este lado Por Tlatlauqui Porque este niño cuando me vio Dice Mojarra Y hasta brincó Pensé que me andaban buscando Para golpearme No A ver Dile a mi niña Que por qué Él te anda buscando La chiquita ¿Abril? ¿Por qué la estamos buscando? ¿Por qué la andamos buscando? ¿Por qué me andan buscando Abril? Dile a mi Me da mucho gusto verte Siro Y veo que estás muy emocionado Hombre ¿Quieres una cervecita? No, si me la invitas Sí Deme otra Deme dos cervezas ¿Toman ustedes cerveza? Sí, gracias Sí, toma A ver, dele una también a ella ¿Tú? Sí, gracias ¿También? Entonces, dos ¿Y tú quieres un refresco o qué? Bueno, una vez ¿También una? Están emocionados Mojarrita Luis García, ¿verdad? Les voy a invitar una chela Porque me da gusto Gente como ustedes merece Que les invite una bebida Gracias Una cerveza No nos quita nada Claro Pues siéntense Pues ya que Yo me tengo que ir al centro a grabar Pero quiero invitarles una chela Quiero invitarles una chela Por el hecho que me anden buscando Bueno, pues qué gusto, Ciro Me da gusto Gente como tú Me emociona verla No, mira cómo andamos Estuvimos ahí con los policías Buscándote, hombre Y dice mi niña Él es mi tío O mi primo Le digo No Le digo Es que me debe una lana Ah, dice Ahorita le cobramos Güey, ya la que dijo Y risa Y risa Le digo Espero que lo encuentremos Igual y sí Igual y no Pero aquí vamos a estar Le digo No sé Si se jala más para abajo Ahorita lo seguimos Voy para Veracruz Si no me hubieras encontrado En Veracruz Sí conozco ¿Para dónde ibas a jalar? Tal vez para Orizaba Pues saludo, Ciro Qué gusto Me da gusto De veras que comparto esto Porque es emocionante A mí me emociona No, mi esposa le digo Yo no Le digo Yo quiero mi sticker Para mi camioneta Vengo del rancho Y un día Que tengas chance Te voy a llevar a mi rancho Donde yo nací Mi pueblito tiene Gracias Cien habitantes Ajá Se llaman Expanateno, Zacapox, La Puebla Es la entidad De 27 entidades Que tiene mi municipio Es el más chiquito Ah Pero la mayoría Están en El Gabacho Y Pues son poquitos Los que quedan Pero De corazón te reciben ¿Y a qué te dedicas Allá en el estado? Mira, yo Yo vendo accesorio telefónico Conozco Oaxaca Conozco Puebla Conozco Veracruz Toda mi familia De accesorio telefónico Guerrero Saludos a Guerrero Saludos a Oaxaca A Colima Jalisco Pero de ahí salí De ahí de ese pueblito ¿Verdad de Dios? Que ahorita si fueras Hombre Me matas un pollo No, no Dos gallas Dos gallas ¿Eh? Denme otra cervecita señora Porque la mía ya se me acabó Saludita O ya no tiene más Salud por el amigo Ya se acabaron todos Salud ¿Cómo se dice salud de náhuatl? Este Con tacachigua ¿Con ta qué? Con tacachigua Con tacachigua ¿Parece japonés eso? Mispan cinco Mispan cinco Mispan cinco Bueno, vamos Salud entonces Por ellas Aunque mal paguen Bandera ¿Cómo están? Saludos Aquí estamos en Coetzalán Pueblo mágico De México Es una chulada este lugar ¿Saben qué se parece? Tipo Tipo San Cristóbal Este sí es un pueblo mágico Este sí es un pueblo mágico A ver si con esa música No me bajan mi video Vamos a darle un pequeño rol Todavía hay un poquito Todavía hay un poquito de luz de día Aquí es para recorrerlo en todo un día Ir por sus calles Qué chulada Ese rato conocí a un señor que se llama Este Ciro Luna Y su hijo cuando me vio Hasta echó un brinco Dice Mojarra Te andamos buscando Mi papá te anda buscando Ay, qué bonito lugar Ya vi que no hay nada mejor Que viajar por México Voy a sacarme una foto aquí Un, dos, tres, cuatro Ya se va agachando el sol Y me convierte en foracero desde ahí Vengo lleno de raíces Austero de cicatrices Caminando sé quién soy Hoy la luna me sigue Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será, será Que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será, será Que el tiempo está planeada ya la vida Si la vida es paso a paso, milla a milla Buenos días Sonó el despertado Y ha marcado nuevas rutas a seguir Este mapa va cambiante Y yo sigo deambulante Y yo sigo deambulante Y yo sigo deambulante Caminando sé quién soy Hace mucho tiempo Y me vino a saludar El seguidor de la página Y ve los videos ¿Cómo está don Eduardo? Bien, gracias ayer ¿Qué piensa de este vehículo? Oh, es una chulada Ya conocí también al Jackson Al Jackson ¿Qué es? ¿Usted ha viajado por México? Muy poco Muy poco Así no ¿Qué es lo más lejos que ha llegado? Para Tapuco Bueno, ya es algo lejos Pero para el norte no conoce Para allá, para la baja No, normal ¿Y no piensa viajar ya que toda su vida ha trabajado? Pues tenemos en mente eso Ahorita con los del este Lo que está haciendo el observador En Tres Maya Para Yucatán Usted toda su vida fue carnicero Desde los 20 años 50 años ¿Y el negocio quién lo sigue? ¿La familia? Mis hijas ¿Su yerno y sus hijas? ¿Y usted a qué se dedica? ¿Qué hace entonces? A ahorita Pues no A estar en el YouTube Ya me jubilé A estar viéndolo en el YouTube A estar viéndolo en el Internet Sí Pues me da mucho gusto conocerlo Don Lalo Muchas gracias por la asesina Que me ha regalado Ya la recibí Y gracias Regresaré después con calma Para estar más tiempo aquí en este pueblo ¿Cómo no? Cuando guste Y a veces me va a buscar algo Y yo digo a mi rancho Porque vivo acá Este Por donde están los soldados No sé si conozco No, no conozco Es el libramiento Tiene un rancho ahí Su propiedad No es Son cuatro loquisitos Su casa No le digo mi rancho Porque está más alejado Del bullicio Del bullicio Y de la falsa sociedad Estoy muy contento de haberte conocido Gracias igualmente Bienvenido a nuestro pueblo Ya ves que desde ayer Te anduve buscando Sin éxito Pero Por medio pueblo Pero al final de cuentas En la mañana No Tienes un amigo Que dices que quería venir ¿Cómo se llama tu amigo? Gabriel Gabriel Él también es seguidor Pero no lo dejaron salir De la página Te voy a pegar la calcomenilla Y te voy a dejar una calcomenilla Para tu amigo Gracias Para su carro O lo que sea Gracias, le agradecemos Venganse Vente pueblo Vamos a pegarla En tu vehículo ¿Eres chilano? No Yo soy poblano 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 Pues al techo de corazón Este muchacho al fondo Es mecánico ¿Verdad? ¿Eletrón mecánico? Y es especialista También en bochos Yo tengo muchos amigos Bocheros Y de combis Tal vez si algún día Se les llega a ofrecer Busquen Alfonso Alguien El pueblo lo conocerá Y tal vez se les puede ayudar Aquí traigo el papelito Ya venimos Estamos a la orden Ya saben Como siempre Recibiendo a todos También tienes un hotel ¿Verdad? Mi papá tiene un pequeño hotel ¿Cómo se llama? Posada San José ¿Cuánto cobras allí? Pues está cobrando 250 pesos la noche Por pareja Ah, muy barato Es barato La verdad es barato Ah, entonces no es tan caro este pueblo No, pues como lo que platicamos Aquí tenemos que es este La comida Diferente a Precios para todos Para todos los presupuestos Exactamente Yo ahorita no me ando quedando a un hotel Porque traigo mi combis Pero siempre es bueno saber Cuando se ofrece Donde quedarse Claro Y me gustó este pueblo Alfonso Me ha gustado La gente es muy amable Como tengo este muchacho Me vio Y me dijo Le pregunté por la de Nada medio perdido En el WhatsApp Y él me dijo Yo te llevo a ese lugar Se me hizo un bonito detalle No, claro, claro La ventaja de aquí La gente Lo que te he comentado Es que es muy hospitalario Ajá Muy amable Aquí no hay tanta malicia Sino que este Simplemente Pregunta una vez Aquí Ajá Por las personas Por el apellido Y das Ah con fulano Ah con sultano Allá va a llegar Ajá Bueno acércate polo Para que se vea Ya la limpie Bien limpia esto No se cae Y ahorita con este calorcillo Que está haciendo Va a quedar ahí Como vulcanizada Perfecto Yo te doy una para tu amigo Para que le digas Bueno te traje una calcomanía Ya que no puedo venir Y si me ando quedando aquí Tal vez este Pues mañana ve a tu amigo Claro Claro Más que seguidores que No y mucha gente Me anda buscando en el centro Nada más que no me quedé Tienden que me quedé en algún hotel Ajá Y por eso andan preguntando En los hoteles Sí, sí, sí Pero como estaba ahorita Terminando un videillo Jackson men Vámonos ya Ya nos vamos Mira polo Acércate Ahí está Una vez que se pega Ya no se despega Ay que no Estas me las hace Explex Allí en el estado de México Ah, sí Son los que mandamos Para Estados Unidos Pero yo aquí les traigo De regalo a los seguidores Perfecto Muchas gracias Te lo agradezco Luis Gracias Y de parte de nosotros Te lo traemos Jackson Algo mira Algo que es Ah Un café De lo que te comentaba yo La cooperativa A ver acércate Polo Tú fuiste el que me dijo En la mañana Que aquí En un momento Fue una zona cafetalera Muy prestigiosa Efectivamente Efectivamente Teníamos café de exportación Exacto Que de aquí mandaban Para otros países Estados Unidos Efectivamente ¿En qué época fue eso? Te digo que a partir De lo de la helada Del año 90 Más o menos Que fue donde De cayó El sistema del café En Cuestal Que todavía hay Pero ya no a grandes rasgos Como la vez pasada Mira acércate Polo Para que vean Y este Lo venden aquí Este lo venden aquí Es de la cooperativa Tosepan Titatanis Lo que te comentaba De De la empresa Que son varias cooperativas Que tienen Esta es la marca Tosepan Tosepan Titatanis Unidos Hombre y Naturaleza Coetzalán Puebla Paraíso de la Sierra Y dices que antes Aquí había Un pequeño aeropuerto Sí Un Donde Aterrizaban avionetas Que era el comercio De De Coetzalán Hacia la Sierra Transportaban Pues Todo lo que se podría consumir Que le llamaban Campo de aviación Campo de aviación Que es en la parte De aquel lado Por donde tienen Lo que es Este ¿Ya no hay avionetas ahí? No Ya no Era una parte Bueno Donde aterrizaban Las avionetas Después de eso Ves que hacían Este Carreras a caballos Una pista Sí Se comentó que tengo El taller En la parte de atrás En la parte de atrás Donde era El famoso Campo de aviación Así se le quedó El nombre Campo de aviación Jackson Ven acá Vámonos ya Hay fotos Hay fotos De las avionetas Que llegaban En serio Y donde viajaba La gente indígena Hay fotos Pues recibo este café Mira Fui con otros chavos De otro pueblo Hice un documental Del No me sé Este ¿Cómo se llama el pueblo? No me acuerdo Pero es en Tlau Tlauquitepec Con Alejandrina Él me regaló café en grano Y café molido Pero me dio una bolsita Le dije No quiero tanto Porque luego esto Si se abre Se le va el olor No quise desperdiciar Pero te lo acepto Con gusto Y cuando haga Mi próximo café Yo creo que se va a acabar Por ahí en Villahermosa El que traigo Te hago un video Perfecto Y mira ¿Es una cerveza o qué es esto? No, es un vino Un vino regional Que es medicinal Está hecho a base De hierbas medicinales A ver ¿Lo puedo probar? Claro Adelante Adelante Es de la misma empresa ¿Qué será? ¿Como un tipo licor? Es un licor Son hierbas dulces Con aguardiente De aquí de la zona Para mí todo lo que sea alcohol Bienvenido ¿Me conoces algo? ¿Está Alfonso? ¿Me hablas al parque? Ah, bienvenido Porque cuando estaba allá Por Sonora La gente llegaba Con un sobre de comida Para mi perro Y yo me traía unas cervezas Y yo creo que ya me hicieron Una muy mala fama Me voy a traerme fruta O algo A ver Adelante Sabe a puras hierbas Como hierbabuena Esto me gusta Para echarlo Con un vaso Con hielo Estar en la playa ¿Sí? Es rico ¿Y qué grado de alcohol Tienes? No se sabe Este, treinta y tantos ¿Verdad? De alcohol Ah, algo así Como un No más que un vino Sí, sí No es más Casi casi licor De un whisky Exacto Que tiene cuarenta y tantos Sí Entonces con esto Le pongo borracho Ah, sí Pero no te lo recomiendo No te lo recomiendo Ah, gracias Un presente De un danzante De pues Alan Para que lo pongas ¿Qué? ¿Cómo que tal? ¿Cómo que tal? No, es que Coetzalan Es una chulada Ustedes saben Que me están recordando Este A la gente de mi viaje Cuando andaba para allá Por Durango Toda la gente me buscó Y iba a saludar A conocer al perro Y ese es el México Que yo quiero promover La gente buena Como este Polo Que sin conocerme Gracias Yo presento apoyo Gracias El señor de aquí Sin conocerme Quédate ahí Ustedes también Sin conocerme Hasta ese rato Me tratan como Pero un amigo No, adelante Nosotros somos muy hospitalarios Lo que te comentaba Del pueblo Aquí es muy Muy solidario Muy hospitalario La persona La gente Es muy educada Donde quiera que pase No sé si te has dado cuenta Que te saludan Buenos días Y ahí pasas En algunos otros lados Que a lo mejor La gente no Pasa uno de largo Pero aquí no Aquí es uno Ahorita al menos Mucha gente sabe Que estás aquí Rapidito se corre El rumor Se corre la voz Sí Pues muchas gracias Ya me llenaste de regalo Esto es de lo que ocupan Los mismos Danzantes Para su rito Un azonajas Sí Un azonajas Un instrumento de ellos Sí Y es una horqueta Es una horqueta Como de resortera Pequeña Mira Y este Mira Híjole Polo Este Poncho Muchas gracias ¿Listraemos Cocinas en el camino? Sí Sí Ahorita estoy viendo A ver si me quedo Dele dije Este Camina Ahorita me gusta más cocinar O carne Carne Es lo que nosotros Le llamamos Sesina Pero es diferente A la de Yecapistla Parecida Parecida Esta es ahumada Ah bueno Tiene un sabor Salado Pero muy Muy sabroso Ah sí Huele a madera Huele como a leña Sí es de leña Es de leña Híjole Entonces voy a tener Que quedarme aquí Para cocinar eso Si no se me puede echar A perder en el camino Aguanta Aguanta Como es ahumada Está como precocinado Pero luego que se quede Acampar Igual lo voy a apoyar con eso Para que pueda ser otro día más Sí está ahí la opción Y todo Le dije a este polo Dije no Es que ya me tengo que ir Para Veracruz o Villahermosa Ya la semana Ya me la aventé aquí En Mazatepe Y la verdad Y la verdad que me gustó mucho Saben que me gustó de ese lugar La presa La Soledad Acabo de subir un video a YouTube De ese Se llama El evento de la Llorona La luz y la vida De unas lanchas Coloridas Con velas Con flores Y sus globos de cantoya Verdaderamente es un espectáculo Muy bonito Y me cautivó Me cautivó Dije esto Y no se conocía Yo no sabía de Mazatepec Este pueblo Sí lo había escuchado Pero lo que es Este Tlatlauqui No lo había escuchado Sí También ya ve aquí Ya lo nombraron Pueblo Mágico Pero siempre Es importante Tener varios Atractivos En el pueblo Para que pueda El turismo visitar Como tal Y darle tal discusión Para que sea Antes de que termines El video Vente pueblo Vénganse para acá Ya bajó el sol Porque A ver Te voy a dar La otra calcomanía Para tu amigo Pero también Deja ver si te queda Una playera Que traigo Espérame Polo No le cortes todavía No, no, no Deja ver si la encuentro Estamos con él Ya no No Y acá está Ay, ya Exacto Exacto Miren Estas Estas Playeras A ver Si no Son la combi Son de la combi Sí Las hicimos Para esto Y Te quiero regalar una Te la doy Porque sé que tú Le das un sentido Claro Y ustedes que conocen No se las doy A quien sea Porque luego la gente Pues no sabe De qué se trata Sí, claro Pero alguien como tú Que me sigue Y es un conocedor Sé que Te dará un valor Contigo Claro, mira te lo agradezco Dime que quedan También te voy a dar una Tipo Te quedará esta medium A ver, ahorita vemos Ahorita vemos También te la regalo Por tu acción De traerme aquí Y con esta Te quiero desear suerte Gracias Para que tengas Muchos turistas Sé que has de tener Aquí es un pueblo Que tiene mucho trabajo Sí Pero ojalá Siempre los conozcan más Gracias Te la regalo también A ti como un detallazo Gracias, gracias Y gracias muchachos Tal vez me quede O no sé si me quede Pero estoy muy agradecido Por haberles conocido Al contrario También Nosotros agradecidos Por brindarnos La confianza De conocerte Gracias Gracias Y mucho gusto Señora Igualmente Mucho gusto Muchacho Gracias Y gracias Por lo que será Que tenemos Tan planada Y a la vida Si los sueños Se construyen Nuevas vidas Buenos días Porque será Y será Que los viajes Dejan tantas Alegrías Que los sueños Se construyen Nuevas vidas Buenos días Porque será Será Que tenemos Tan planada Ya la vida Si la vida Es paso a paso Milla a milla Buenos días The choice Is yours ¡Gracias!